Hoy es el día en que sabrás lo que te esperas ¿Acaso el cielo estrena tinta rojo carmesí? ¿Lo has notado que no hay aves dibujándote el sur? En lo personal creo que estás jodido Yo soy el amado que está en ti Lo mostraré, viviré como tú nunca lo hiciste Lo mostraré, cuánto padecer Sustúrame, que voy a salir Y no te va a gustar, y no te va a gustar Volver a estarme, cuando cierren los ojos Y aquí tanta sonrisa, nunca es mi gloria en el día Yo noto que creciste, siempre guapo a odiarme Si vienes a mi lista, yo vengo a deportarte No te voy a deportarte No te voy a deportarte Yo soy catarsis que dejas a la primera Yo soy el mal que está en ti Yo soy todo lo que quieres hacer Yo soy el mal que está en ti Yo soy todo lo que quieres hacer No volverás a arder Cuando cierres el rojo y aquí tanta sonrisa El tráfigpenos de regresión Se nota que creciste Siempre guapa a odiarme Tú vienes a mi lista Yo vengo a sepultarte Yo vengo a sepultarte Y al final, si al final, ella ve pasar su vida en sus ojos de cristal Y al final, si al final, ella ve pasar su vida en sus ojos de cristal Y al final, si al final, ella ve pasar su vida en sus ojos de cristal Y al final, si al final, ella ve pasar su vida en sus ojos de cristal